Río de la tragedia Un gran portal de la muerte Un gran portal de la muerte Mi útero creo que en tus acuerdos los cuerpos se húten Mi útero es el mundo, la puerta y la puerta No quiero un día, ya tienes siete y dos veces No quiero un día, mi útero no son picados Lidera de los infiernos, no fuerzas por más humanos Artería antigua y poderosa, siempre quedas imponente No quiero un día, nadie te siente a tus veces No quiero un día, mi útero no son picados Los cuerpos se deshacen en tus aguas Todo mi gajas de mal Después los de hombres se transforman en comida para peces No quiero un día, nadie te siente a tus veces No quiero un día, mi útero no son picados No quiero un día, nadie te siente a tus veces No quiero un día, mi útero no son picados El amor de la tragedia En tus aguas mis cuerpos se hundan Queridos del flamundo Gran portal de la muerte